Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a nuestra charla gratuita, gracias a The Winsong. The Winsong es un servicio gratuito de eFly Academy. Si quieres más contenido y más charlas, solo debes visitar www.eFlyAcademy.com. Hoy es un día súper, súper especial. Bien, saludos a quienes nos acompañan en vivo. Hoy estamos con los cinco aeropuertos más grandes del mundo. Qué interesante este tema, es un tema de la ingeniería, de los avances de la ingeniería moderna. Vamos a ver entonces los cinco aeropuertos más grandes del mundo. Y vamos a comenzar con el primer aeropuerto, que es el aeropuerto que tenemos especial para el día de hoy. Es el aeropuerto, bueno, antes de hablar de los aeropuertos, quería hacer una pausa importante. Diferencias entre aeródromos o aeropuertos. Es muy importante hacer la diferencia y hacer un alto aquí. El aeropuerto viene siendo, el aeropuerto es un aeródromo que tiene instalaciones permanentes y dedicadas para el transporte comercial. El aeropuerto es un aeródromo. O sea que el aeropuerto cuenta con un aeródromo, es un aeródromo que cuenta con instalaciones permanentes dedicadas al transporte comercial, a la comercialización de la aviación, mientras que el aeródromo es un área total o parcial destinada para la salida y la llegada y el movimiento de las aeronaves. Ahí está la diferencia, que el aeropuerto es más grande, ok, el aeropuerto tiene servicios, mientras que el aeródromo solamente es para la llegada y la salida y el carreteo y superficie, por la parte superficial de la base, del lugar donde está. Bien, vamos a hacer entonces esa pausa. Vamos con el número 5, con la designación OASI Kilo India Alpha Delta. El aeropuerto de Washington Doles International Airport. Tiene un área de 48.56 kilómetros cuadrados. Tiene una elevación de 300 pies. Tiene tres pistas. Tiene la 01 y la 19, esa es la central, la izquierda, la derecha. Tiene también la 12.30, bien, en la izquierda y la derecha. En el caso de la derecha son 3.500 metros de longitud. En la derecha, en la izquierda son 2.865 metros. Y en la central, solo tiene 3.500 metros de longitud. En la 12.30, tiene 3.200 metros de longitud. Tiene una empresa de servicios aéreos que es Jet Aviation y Signature. Eso es para servicios especiales para vuelos privados. Muy importante. Bien, vamos a ver entonces un poco acerca de ese aeropuerto internacional. 5. Dulles International Airport Operated by the Metropolitan Washington Airports Authority, Washington Dulles Airport occupies 48.56 kilómetros de área and is the main major airport in the Washington region. In 2018, the airport handled nearly 28 million passengers. On a typical day, more than 60,000 passengers pass through Dulles to and from more than 125 destinations around the world. Bien, y si te da tiempo, en este caso, en el aeropuerto internacional, bien, si te da tiempo, puedes aprovechar para ver todas las atracciones que están en el área. Puedes ver todas las atracciones que están en el área cercana hasta que se complete lo que es la construcción de la estación del subterráneo que los va a llevar directo al centro de la ciudad. Bien, los viajeros pueden utilizar, en este caso, lo que se llama el autobús Silver, el Line Express, hasta la estación del metro que los va a llevar y solo a unos minutos de distancia, lo que sirve de conexión entre el sistema de trenes y el sistema de autobuses para la zona metropolitana de Washington, D.C. Vamos con el número 4. Qué interesante el número 4. Vamos con el aeropuerto. Uno de los más bonitos. Kilo Mike Charlie Oscar. KMCO, el Aeropuerto Internacional de Orlando. Vamos a verlo aquí. El Aeropuerto Internacional de Orlando, con una área, tiene una área de 53.83 kilómetros cuadrados, 90 pies de elevación, 4 pistas. Tiene la torre de control que es de 345 pies. Bien, más o menos son 100 metros. Entra en la clasificación de una de las torres más altas del mundo. Tiene 4 pistas. Tiene la 36 derecha, la 36 izquierda. Tiene la 35 izquierda, 35 derecha. Muchas las pistas son de 3,659, 3,048, 2,744. Tiene un FBO, un servicio de asistencia a los vuelos privados o aquellos vuelos comerciales que lo piden. Es el Atlantic Aviation Signature Flight Support. Espectacular, espectacular este aeropuerto. Pueden llamar para que te busquen desde el hotel, en una van. Lo que pasa es que si tú estás llamando, pues el van se tarda un poco en buscarte, o están esperando otro pasajero. Sin embargo, comienza la magia de Disney. Disney Where Dreams Come True. Donde los sueños se hacen realidad. Es sumamente interesante. Desde que llegas a ese aeropuerto, de esos muñequitos, Star Wars, Mandalorian. Todo, 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 todo. El regreso de Jedi, Mickey, de Pato Donald, Goofy. Todo eso, espectacular eso. Las tiendas, provoca comprar todo. Y desde ahí comienza la magia. También tienes un hotel espectacular. El Hyatt Regency Orlando International Airport. Todo, provoca hacer comprar todo en esas tiendas. Bien, es súper interesante. El aeropuerto internacional de Orlando. Es súper interesante. Vamos a verlo. No. 4. Orlando International Airport. The airfield was originally constructed as a U.S. Army Air Force's facility and military operations in 1942. It was later commercialized. This airport is Florida's busiest and biggest airport considering by size and air traffic. With a total of four runways, 47 million passengers pass by each year. Bien, seguimos con el siguiente aeropuerto, el número 3. Vamos a ver el número 3. Aquí estamos todavía con el aeropuerto. Ah, no me he ido todavía con el aeropuerto, Orlando. Vean qué belleza. Los Star Wars, todo el tren, lo que es la... Los vagones para desplazarse dentro del tren. Espectacular. Parece que estuvieras en la película. Está Universal, Magic Kingdom, súper interesante. Bien, vamos con el número 3. Bien, tenemos el designación OASI. Kilo Delta Fosro Whisky. El aeropuerto de Dallas Forward International Airport. Espectacular, este aeropuerto. Bien, vamos a verlo. En un minuto. Aquí está. 69.63 kilómetros cuadrados Dallas Forward. Es uno de los aeropuertos más grandes también. Y ahí tenemos que tiene 600 pies de elevación. Y el aeropuerto es uno de los más transitados del mundo. Tiene 7 pistas, en este caso. Tiene un FBO, que sería Dallas Forward Corporate Aviation. Muy interesante. En este aeropuerto están muchas compañías. Está Fly Safety. También está... No, corrijo. Está Simu Flight. Ahí está en Dallas Forward. También está la Bombardier para entrenamientos para pilotos. Muy interesante en ese aeropuerto, en ese aeropuerto, donde vamos a la ciudad de Dallas. Muy interesante. Vamos a verlo. No. 3 Fort Worth International Airport An increase of more than 15 km2 ranks this airport at the number 3 spot in the podium. The airport comprises of 69.63 km2 of area, making it bigger than Manhattan. It has 5 operating terminals, 1 being developed, and 7 concrete paths. The airport is so big that it has its own zip code for the post office, and maintains its own police, fire protection, and medical emergency services. With 7 operational runways, the airport provides its services to around 70 million passengers. Bien, superinteresante el aeropuerto de Dallas Forward International. Vean qué grande es. Es espectacular este aeropuerto. Vean qué grande es. Ahí lo tenemos. Bien, vamos con el número 2. Bien, el aeropuerto de Denver. Con la designación OASI, Kilo Delta Eco November, Denver International Airport. Tiene un área de 135.40, 135.71 kilómetros cuadrados. Vean qué espectacular esta foto. Aquí tenemos bastantes pistas de aterrizajes. Vean esto, vean cuando está en invierno. Vean cómo se ve todo eso totalmente tapado. Vamos a ver las pistas aquí en este lugar. Vamos a ver si las podemos presentar. Las pistas de Denver. Aquí la tenemos. Tenemos 7 pistas. Vean qué grandísimas las pistas. Aquí lo vamos a ver de repente en la pizarra interactiva. Vamos a verla aquí. Así las podemos colocar. Las podemos ver. A ver. Vamos a colocar las pistas. Vamos a ver si las tenemos. Vamos a poner las pistas aquí. No, no. Vamos a verla directamente en nuestro panel. Vean aquí las pistas. Qué interesante. ¿Cómo tiene pista este aeropuerto? Es uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos. Interesante este aeropuerto. Vean las fotografías. Qué bellas son. Súper interesante. De verdad que este aeropuerto ya lleva bastante infraestructura, bastante ingeniería para su desarrollo. Bien como uno de los aeropuertos más grandes de los Estados Unidos. Pero no el más transitado, no el más congestionado, pero sí es uno de los más grandes en este momento. Ahora vamos con el siguiente aeropuerto. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ah, no hemos visto la presentación. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. 2. Denver International Airport Denver International Airport is America's biggest international airport, with nearly double the size of Ford Worth International Airport. It includes an overwhelming 135.7 square kilometers of area, dwarfing on this list all the other airports earlier listed. The airport earns around 26.3 billion dollars for the administration, with six concrete runways. The airport ranks as one of the best international airports in the world. It is also one of the busiest in the world, handling 68 million visitors every year. Bien, ahora vamos con el número uno, el aeropuerto número uno, y es uno de los aeropuertos más interesantes y más grandes de este momento, de la historia en este momento, y es el aeropuerto internacional de Daman. Bien, qué interesante su designación OASI, lo tenemos como Oscar Eco Delta Fostro, tiene 788 kilómetros cuadrados, es Arabia Saudí, tan grande que debería ser una ciudad, tiene 70 pies de elevación, dos pistas, la 34 derecha, la 34 izquierda, 34 y 16, y la 34 derecha, 16 derecha, ambas con 4000 metros de longitud, bien, qué interesante este aeropuerto, bien, porque podría ser una ciudad, este aeropuerto es inmensamente grande y espectacular, todo delicado, todo a alto nivel, bien, hay una advertencia exactamente con este aeropuerto, porque puede ser que en algún momento se puede decir que solamente su capacidad de trabajo son 36.75, 36 kilómetros cuadrados, ni siquiera llegaría al top 5, sin embargo, todo el área general que tiene este aeropuerto, alcanza un enorme tamaño que hace que sea una ciudad, debería ser una ciudad, con un enorme terminal de seis pisos, una inmensa mezquita encima del estacionamiento, del aparcamiento, como se le dice, el área alcanza mucho espacio, mucho espacio, bien, el aeropuerto sigue siendo impresionante, es una hazaña de la ingeniería, de la arquitectura, todo espectacular, todo hecho muy fino, bien, es, pero ¿por qué es tan grande? Sería que en algún momento tuvieron mal los cálculos, pero es muy grande, es el aeropuerto más grande que existe, y sin embargo, tiene 9.6 millones de habitantes que son los que transitan, o sea, ni siquiera sería uno de los aeropuertos más activos del mundo, y una de las cosas que hay que estar pendiente en este aeropuerto es el código vestimenta, hay que tener pendiente las reglas, bien, cuando vayan a este aeropuerto hay que leer bien cuáles son las reglas, las reglas para los caballeros, y las reglas para las damas, muy importante, por favor, aquellas tripulaciones que van a este aeropuerto deben estar pendiente, conscientes, revisar cuáles son las normativas del país, bien, no vayas a llevarse un susto, bien, damas, es una de las ciudades más ricas en petróleo sobre la tierra, su aeropuerto posiblemente, ya vemos que por su dimensión es el más grande del mundo, bien, y está proyectado, fue proyectado por arquitectos japoneses, su construcción inició en el 76, imagínense, hace muchos años, sin embargo, las operaciones no comenzaron en el 76, sino comenzaron a partir del año 99, entonces, se utilizó también como base militar en la guerra del Golfo Pérsico, y es muy interesante, se encuentra solamente a 50 kilómetros de Damán, y se accede por él solamente en caminos a través de un desierto, que coinciden con camellos, se pueden ver camellos por ahí, bien, bien interesante esa parte, pueden ver la tradición árabe también, pero muy interesante y muy pendiente con el código vestimenta, sobre todo también las damas, ok, y tiene un FBO, Saudi Private Aviation, también debe tener otros FBO, sin embargo, no, el que vi que tenía más, más información en este momento era Saudi Private Aviation, bien, sumamente importante lo que es este aeropuerto, para la ingeniería, para la ingeniería, para la arquitectura, para la demostración de espacios de un aeropuerto, como habíamos dicho inicialmente, el aeropuerto viene siendo un aeródromo, ok, para el servicio comercial, lo hemos dicho ya, porque muchas veces no se entiende, la OASI siempre te habla de aeródromo, de aeródromo, pero el aeropuerto sí era ese aeródromo que cuenta con instalaciones permanentes dedicadas al transporte comercial, eso es súper interesante y sobre todo la arquitectura de estas instalaciones, cómo se mantiene en el tiempo del año 76 hasta el 2020, todo impecable, todo a lujo, todo como debe ser, con mejora, con calidad, con mantenimiento, mantenimiento, porque estas obras de ingeniería necesitan mucho mantenimiento para mantenerse, para estar en el tiempo, bien, para poderse mantener con esa excelencia, con esa dedicación y sobre todo con la parte de la seguridad operacional, que es muy importante, no solo la calidad de servicio, sino en la seguridad en las operaciones aéreas, vean que es tan grande este aeropuerto que solo dos pistas son suficientes de 4.000 metros cada una para poder atender los vuelos, entonces sería súper interesante llegar a conocer este aeropuerto, sin embargo no dejen de tomar en cuenta la advertencia de lo que hay que ver cuáles son las reglas para los caballeros y las reglas para las damas en el caso del código de vestimenta y algunas costumbres que hay que estar muy atento en este tipo, en Arabia Saudí, bien, muy importante, bien, con esto ya hemos terminado el día de hoy, voy a comentarle algo muy importante, que tenemos matrícula, eFly Academy exactamente tiene matrícula abierta, tiene matrícula abierta para el año 2021, o sea, ya, ya la tenemos, hoy estamos, tenemos ya cercanos ya al 2021, bien, quiero invitarlos a que puedan inscribirse, puedan verificar, puedan escribir cualquier duda que tengan, con esto vamos a terminar el día de hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.eFlyAcademy.com, nos vemos, hasta luego y ¡no dejes de aprender! ¡Chao, chao! ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!